En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Tenemos en este episodio del Evangelio, que es consecutivo o continuación del Evangelio de la semana pasada, te recordarás que trataba de aquel demonio que el Señor expulsa en la sinagoga. Entonces, al salir de la sinagoga, dice aquí que se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro. Pero, ahí en Cafarnaúm, aún hoy hay muchas ruinas. Es una ciudad que había desaparecido por el tiempo. Se habla de algún temblor, cerca del siglo VII de nuestra era, y desapareció la ciudad. Ya lo hemos comentado aquí, que al igual que Corazain y Bethsaida, son ciudades de los márgenes del Mar de Galilea, que fueron destruidas. Finalmente, bueno, a lo que vamos es a esto. En esa sinagoga, Jesús había expulsado el demonio de aquella persona, y luego de ahí sale y va a la casa de Simón y Andrés. Es una casita, es una casa, que también las ruinas ahí están actualmente, ahí junto al lago de Galilea, en el pueblo de Cafarnaúm. Que, como digo, son puras ruinas. Entonces, ahí está esa casa, o esas ruinas de la casa de Pedro, donde Jesús hace este milagro. Yo quiero que atendamos a dos cosas. Una primera, aprendemos de la suegra de Pedro y del milagro, o de este milagro, de la curación de la suegra de Pedro. Esta primera parte dice que tenía fiebre, estaba muy mala, y entonces dice así, Él, Jesús, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ahora, con respecto a esto, dos cosas. Una primera, la toma de la mano y se le quita la fiebre. Es tiempo de decirle al Señor, quiero tomarme de tu mano. Bueno, este episodio nos puede servir como una oración. Tomarnos de la mano del Señor para que Él nos levante de esos momentos tristes, de esos momentos dolorosos, de esas enfermedades que tenemos. Decir, Señor, me voy a tomar de tu mano. Cuando alguien te toma de la mano, tú debes de acceder. Si te va a ayudar, tienes que acceder. Y no dejarle toda la fuerza al otro. De la misma manera, nosotros hacerle el esfuerzo y tomarnos de la mano de Jesús. Pero tomarnos de la mano de Jesús significa, primero, dejar que Él nos toque. Segundo, nosotros hacer el esfuerzo por acercarnos a Él. Cuenta desde nosotros. Intentar con nuestra oración, intentar con nuestro esfuerzo, permanecer cerca de Jesús. Y dejar que Él nos guíe, que Él nos levante. Porque si nosotros queremos seguir postrados en nuestro pecado, el Señor Jesús quiere levantarnos. Pero si yo no quiero, yo puedo seguir ahí. Entonces, tomarnos de la mano del Señor para que nos sane y para que nos libre del pecado. Segundo, en esta primera parte, que esta mujer se levantó y se puso a servirles. Entonces, no se quedó ahí nada más, sino que su vida fue activa de servicio a los demás. Así tiene que ser para nosotros, quienes hemos conocido al Señor, ser una vida de actividad también, ponernos al servicio del hermano. Esto con respecto a la primera parte, la curación de la suegra de Pedro. Pero, si nosotros vemos todo el Evangelio en su contexto, diríamos, yo en otras ocasiones lo he compartido, una jornada en la vida de Jesús. Porque es un sábado, fue a la sinagoga, cura a la suegra de Pedro, como que permanece en aquel lugar, quizá ahí comió, la suegra de Pedro lo invitó a comer. Vamos a pensar eso. Vamos completando esa parte. Pero dice que al ponerse el sol, recordemos que era sábado, porque los sábados era el día que iban los judíos a la sinagoga, es el día de oración, y no caminaban más de cierta distancia. Practicaban esto del sábado, no salían más allá. Y por eso dice que al ponerse el sol, cuando el sol se ponía, le llevaron a más enfermos. Entonces, es el sábado. Ya nos dimos cuenta, sinagoga, la casa de Pedro, como que es día de descanso, le llevan por la tarde a los enfermos, siguió curando enfermos, expulsando demonios. De madrugada, se durmió un ratito, y de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió a un lugar solitario para orar. El Señor inicia su día con la oración. Y luego van y lo buscan la gente. Y van y le dicen, Señor, te andan buscando. Y Jesús dice, tenemos que irnos también a los otros pueblos. Jesús quiere aprovechar el tiempo de madrugada. De madrugada hace la oración, de madrugada inicia el camino. Porque también quiere predicar. Ya nos dimos cuenta cómo es la jornada en la vida de Jesús. Decimos, solamente fueron tres años para la vida pública de Jesús. Sí, pero fue intenso. Desde la madrugada hasta el anochecer era su labor. Que nosotros desde temprano tengamos presente al Señor. Que desde temprano entremos en la presencia de Dios. Y desde temprano nos sintamos también enviados a anunciar el Evangelio. Somos bautizados, somos enviados por el Señor para compartir las maravillas del Señor. Para compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros también. Entonces, la jornada en la vida de Cristo nos lleva a ver cómo es nuestra jornada. Qué le dedicamos al Señor. Y la curación de la suegra de Pedro nos lleva a pensar que tenemos que tomarnos de la mano del Señor y hacer nuestro esfuerzo para que el Señor nos sane y nos transforme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.